hola 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 a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno definitivamente lo que está ocurriendo en venezuela pues es cuestión de analizarlo desde muy muchos puntos de vista lo que está pasando en este momento es el venezuela pues es grave total pero definitivamente es hay también muy buenas noticias para las personas que queremos pues que el régimen caiga lo más pronto posible la dea y donald trump envían buques de guerra antinarcóticos contra el cartel de los soles ustedes saben que hace unos días nicolás maduro y todo el cartel de los soles que él lidera junto con dioslado cabello pues algunos de ellos les pusieron precio en unas recompensas que hasta el momento nadie hace que se ha querido ganar eeuu ayer le dio la última oportunidad a nicolás maduro de entregar el poder por las buenas inclusive los eeuu llegó al punto de sacrificar a juan guaidó y decirle a nicolás maduro que entregara el poder pues que se lo entregara a otra persona que no necesariamente tenía que ser juan guaidó pues bajándose digamos un poquitico de nivel el tema y pues tratando de que nicolás maduro si ese era su inconveniente entregarle el poder a juan guaidó pues que se lo entregara a otra persona a lo cual obviamente el régimen salió a decir ayer que ellos no iban a aceptar eso que como se les ocurría a los eeuu y que en caracas mandaban ellos bueno eeuu hizo todo lo que podría hacer de manera diplomática es decir esta fue la última opción que tuvo los eeuu de manera diplomática pero los que debieron hacer algo bien fuera por ganarse la recompensa que estaban dando por nicolás maduro dios dado cabello y otras personas no lo hicieron no hicieron no hicieron nada para ganarse esos 15 millones de dólares que estaba dando los eeuu por nicolás maduro entonces si no lo hacían por ganarse la recompensa debieron haberlo hecho por el bienestar del país pero tampoco lo hicieron estoy hablando en estos momentos de los militares ustedes saben que blaymir padrino no tenía ninguna no están pidiendo ningún tipo de remuneración por la cabeza de él pues en una estrategia de los eeuu por tratar de incitarlo a él a que arregle su situación con los eeuu entregando a nicolás maduro y a dios dado cabello pero esto definitivamente no ocurrió los militares quieren a la cabeza de padre y quienes a la cabeza de padrino debieron actuar y de ser los héroes del país pues no lo hicieron queda algo en en todo este tema que no entiendo aún y es porque trump decide sacar agua y do del juego y pedir al régimen que se entregara o mejor que entregar el poder no agua y do sino a otra persona diferente ese es un tema que pues aún no me cuadra porque los eeuu deciden meter a un tercero a una persona x dentro de este juego se supone que para los eeuu y para más de 50 países a nivel mundial el presidente de venezuela legítimo obviamente es juan guaidó pero pues lo quieren sacar del juego como ellos ya es un tema que no la verdad no entiendo si ustedes entienden me pueden dejar un comentario ahí para que me expliquen porque no lo entiendo qué pasó luego con juan guaidó porque esta decisión de donald trump de sacarlo a él de este juego de de la entrega del poder le entendemos que donald trump lo hace con el interés de que nicolás maduro se sienta más tranquilo más cómodo en entregarle el poder a otra persona que no sea juan guaidó la operación contra el cártel ya está en marcha y maduro ya lo sabe donald trump sigue adelante en su ofensiva contra maduro y éste ni se inmuta y parece cómodo y tranquilo en el poder nicolás maduro sigue como si nada hubiera pasado en venezuela las cosas siguen exactamente iguales como si no le hubiesen puesto precio a la cabeza de nicolás maduro nadie se ha querido ganar la recompensa o es que tienen miedo de hablar porque recuerden ustedes no sé si a ustedes les llegó el mensaje hace unos días se hizo una campaña por parte del régimen a través del whatsapp en donde indicaban que todas las comunicaciones en venezuela serían interceptadas por la inteligencia militar obviamente supuestamente para detectar posibles traidores a la patria pero esto es imposible o sea con verificar toda esta mano de mensajes que se lanzan a diario en venezuela es totalmente imposible nada más a mí me llegan al día aproximadamente 800 900 mensajes que muchas veces me toca colocar un autorrespondedor porque no soy capaz de responderlos entonces es imposible que puedan hacer una interrupción de este tipo el régimen sabe que el miedo de la gente es el único que los mantiene en el poder y eeuu pensó que poniendo precio a la cabeza de maduro y de dios dado cabeza ya ganarían la confianza del pueblo venezolano quienes lo desdelatarían pero esto no ocurrió precisamente por la cadena de whatsapp que les estoy contando que la gente tiene miedo de denunciar en donde se encuentra dios dado donde se encuentra maduro y los cómplices del régimen y del cartel de los soles eeuu no contaba con que maduro controlaba tanto al país con sus mentiras y la represión que tienen en este momento y que la gente no lo delataría por miedo a ser encarcelados eeuu nunca pensó eso eeuu entonces que hace decide acabar con el régimen y en estos momentos envía buques y aviones militares hacia las costas cercanas a venezuela ya desde hace varios días o mejor meses se encontraban tropas estadounidenses en colombia y en varias islas cercanas a venezuela e inclusive hay militares americanos en brasil y militares brasileros en colombia junto con militares colombianos el comunicado lo hace eeuu quienes han informado el despliegue de la marina de los eeuu y la fuerza aérea para proteger al pueblo de eeuu del flagelo del narcotráfico derrotando carteles como el de venezuela liderado por nicolás maduro este fue el comunicado que dieron los eeuu de acuerdo a la operación que se está empezando a desarrollar hoy desde el comando sur y fue precisamente el comando sur el encargado de comenzar la operación militar en contra del cartel y por ende de nicolás maduro y dios dado cabello comando sur ya están puestos estratégicos a nivel antillas a nivel e islas cercanas y las holandesas cercanas a venezuela algunas islas que le dan de soporte y le pueden ayudar en el determinado caso a una intervención militar en venezuela e inclusive obviamente las tropas que se encuentran en colombia las tropas que están en estos momentos en brasil la información que estás suministrando clíver alcalá y el pollo carvajal que ustedes saben que ellos están negociando a los eeuu tuvo que ser tan contundente y desenmascarar la operación de tráfico por parte de nicolás maduro y el cartel de los soles para que el gobierno de los eeuu decidiera emprender esta ofensiva tan grande porque nunca se había visto una ofensiva tan grande en contra de un cartel y en este caso pues precisamente del cartel que lidera el nicolás maduro y dios dado cabello que fue o que cuál fue el punto de inflexión para que los eeuu o cuál fue la información que entregaron ellos para que los eeuu decidieran arrancar esta misión tan rápido porque después de que les dieron precio a su captura pues inmediatamente sacan esta operación después de que clíver alcalá ya está en los eeuu dando la información de algo se tuvieron que enterar inmediatamente empezaron a actuar qué es lo que cuál es el material que van a enviar para para esta operación van a enviar unos buques destructores guardacostas barcos de combate en literal helicópteros destructores aviones e3 aguas y aviones y 8 j stars una y una compañía de fuerzas especiales además de las fuerzas militares que ya están en colombia y son paracaidistas del cuerpo de marines de los eeuu expertos en operaciones de asalto y extracción es decir llegan a un sitio buscan un personaje los sacan de ese lugar y lo llevan a otro sitio donde ellos quieren son expertos en ese tema es decir van a tratar de sacar a maduro de su escondite usando la fuerza y aprovechando que la gente en estos días están en sus casas diosdado cabello no aparece por ningún lado tiene miedo obviamente porque él sabe que los carcelan lo sacan y de una vez lo mandan a la cárcel en los eeuu y nicolás maduro también él se encuentra escondido en un búnker según informaciones en un book búnker en fuente tiona desde donde está despachando en estos momentos junto a su esposa no sale desde que se publicó la noticia en las páginas del gobierno de los eeuu está publicada esta noticia que les estoy brindando allí pueden consultar toda la información pero pues para eso estamos nosotros para dárselas a ustedes en este vídeo y informarlos e informarlos acerca de todo lo que está ocurriendo en venezuela quiero que me digas qué opinas acerca de la intervención por parte de los eeuu en venezuela en los próximos días y qué es lo que más te gustaría ver de esta noticia nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá chao